son las ocho treinta y seis minutos el ritmo a la mañana este ritmo noventa y seis punto cinco la mejor excusa para madrugar y bueno teniendo noticias yo por aquí de una eh influencer eh ayer hicieron la lista de 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 animales que están en peligro de extinción en la República Dominicana y yo pregunté que si los influencers estaban incluidos ahí en la lista bueno pues a los influencers youtubers no le ha ido muy bien en este mes que acaba de finalizar. Ay yo lo vi eso. Carajo. Han muerto varios y el caso de esta de esta dama llamada de Caterina. ¿Qué? Caterina. Cá. Déjame ver. Caraglanova. Ok. Caterina Caraglanova fue bueno como se diga. Fue asesinada por su amante. Ella con él confesó que la mató porque se burló de su desempeño en la cama. Eh ella era una una famosa influencer rusa fue encontrada muerta dentro de una maleta en su departamento en Moscú. Ella tenía veinticuatro años de edad y era estudiante de medicina y modelo e influencer. En su cuento en su cuenta de Instagram compartía fotos de sus viajes alrededor del mundo contaba con noventa y nueve mil seguidores y además tenía un popular blog de viajes. Salud. Su último viaje fue fuera de Rusia fue en el mes de julio a la isla griega de Corfu y tenía planeado un viaje a Holanda para celebrar su cumpleaños que era precisamente el 30 de julio pero no lo pudo realizar el especialista en tecnología de la información Maín Garayev de 33 años confesó haberla matado porque insultó su desempeño en la cama y su economía. Atención mujeres. Bueno eh Adriana es que la gente todo lo quiere airear en las redes y hay cosas que se sacan. Ah pero fue públicamente que se burló. Ella me insultó repetidamente humilló mi dignidad y menospreció mis condiciones financieras no pude soportarlo declaró el pana al comité de investigación en el interrogatorio. El hombre confesó haber infligido al menos cinco puñalada en el cuello y en el pecho. Nada 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 justifica que una gente mate a otra. Sin importar lo que sea. Lo que quiero poner en contexto es que a veces uno hace cosas que no sabe qué tipo de reacciones puede desencadenar en otro individuo. No estoy justificando que maten una persona. Nunca lo haría. A menos obviamente que es una gente que haya matado a otra persona que haya hecho haya hecho algo con la intención expresa de dañar a un grupo de personas. Ahí sí yo lo justifico que lo maten. Pero de esta tontería no nunca en la vida. Porque obviamente yo estoy de acuerdo con la pena de muerte en algunos casos. Tengo que ser coherente. El hombre confesó haber infligido al menos cinco puñaladas en el cuello y en el pecho de cara. Déjame vamos a ver si lo podemos decir. Dale. Karaglanova. 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 Lo que provocó la muerte de Karaglanova. El hombre apellido Garejev que recientemente renunció a su trabajo se puso celoso después de comprobar que la bloguer estaba de preparando sus maletas para viajar a Amsterdam a su cumpleaños junto con un hombre con dinero de cincuenta y dos. Ah, pero se pone interesante para ti para también era chapeadora. Cincuenta y dos años no es viejo. Mi abuelo casi. No, cincuenta y dos. Se sospecha que el hombre limpió el departamento y guardó la ropa manchada de sangre y el árbol homicidio en una maleta más pequeña. Las imágenes de la seguridad del edificio muestran cuando el hombre entró al edificio del piso donde vivía con una bolsa de plástico y su rostro oculto por una gorra. Cuatro horas más tarde el sospechoso se fue con una maleta más pequeña y usando guantes. Los padres de la mujer preocupados por notas de noticia de ella en varios días hablaron al dueño del departamento donde vivía la joven para que le permitiera acceder a la vivienda aunque todo parecía estar en orden cuando entraron encontraron una maleta en el pasillo y al abrirla encontraron el cuerpo de la joven sin vida. Ay Dios. El cuerpo sin vida estaba sin ropa alguna dentro de la maleta con la cual su vecino supuestamente planeaba transportarlo para ocultarlo. Ve algo que finalmente no logró hacer por el lamentable suceso. Pero tú sabes que hubo otra blogger que mataron también el que el novio la mató recientemente el que la degolló. Ay. Sí, sí, sí. Están, están de malas la, la, la. Sí, están, están. Están de malas las Instagramers. Llévense, pórtense bien que parece que no le está yendo bien a las influencers. Ya a los influencers porque se mató también un tíger, un bloguero. Mentano. Sí, él tiró un parapente hace, al principio de semana, fue verdad, el fin de semana. Él tenía un canal en YouTube con 11 millones de vainas. Y tú sabes que la misma, la misma necesidad de la gente generar views y contenido y vainas, lo lleva a ponerse en riesgo. Yo te digo a ti la verdad, a mí me invitaron a una entrevista de que a tirarme de parapente de la montaña de Casabito. No, señor. Y hacerme una entrevista y le dije yo, yo te puedo dar la entrevista, pero en parapente ni muerto. Oye, ¿quién lo dice? El que se montó en un avión de, de acrobacia. Sí, pero yo me, yo le di, la entrevista fue después de la experiencia en el avión de acrobacia, porque yo no me había, no, a mí me dijeron que no iban a hacer acrobacia. No. Y el pana. Le doy un cocotazo, sea el muy reperpero entre ese avión, si ese hombre se pone en esa acrobacia conmigo. Bueno, las fotos están en mi Facebook, ahí, tú las has visto. Sí. Bueno. Yo nunca había sentido una fuerza G tan, tan fuerte. Sí. Como, como esa. Fuerza G. Sí, fuerza G, muchachos. Y el punto G. El punto G de ese mi, de uno de mis comités. Sí, sí, sí. En el caso de, de, de esta muchacha. Tú sabes lo que siento un avión con no va para abajo, despresurizado. ¿Despresurizado? Sí. Bueno. Hay, hay casos donde la gente no llega ni siquiera a llegar vivo a la tierra, porque el avión se despedaza allá arriba y tú. No, despresurizado se mueren todos, o sea, el avión no tiene que caerse. Hay aviones que se deshacen antes de caer. Hay un. O sea, en mi campo dice, en mi campo dice. A la velocidad a la que van cayendo, eh, eh, supera la, 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 la resistencia estructural del avión, el avión se destroza y tú sales volando. Pero si se despresuriza, tú no sientes nada porque te mueres, te quedas sin. Como en 12 segundos, ¿verdad? En 12 segundos más o menos que uno se tira la pata. En el campo dicen que. Cuando allá arriba, ya cuando ya. No, no son 12 segundos, un poquito más, me parece que son un par de minutos, pero. No, es menos. Tú pides la conciencia como a los 30 segundos más o menos, sí. Por ahí anda. Son 30 segundos que tú gozas. Hipoxia se llama eso, que tú te quedas, te caes inconsciente, eso es de una vez. Exacto, o sea. Que estás haciendo un avión. Sí, acuérdate que hubo un avión que lo dejaron, lo, lo, lo tenían, estaba, se despresurizó y se murieron todos y lo que hicieron fue seguirlo en un par de F-16. Ha pasado varios casos, eso pasó en el caso, ese caso que tú dices fue en Grecia. En Grecia. Hubo, hubo un sobrecargo que intentó a aterrizarlo, pero. Murió también. Murió. El sobrecargo sobrevivió porque tenía, parece que tomó varias botellas de oxígeno de la que había en el avión. Qué fuerte. Sí. Lo que pasó en ese caso, ese avión que yo vi, ese, ese segundos catatrófico, es que el tigre, el vaina, la vaina de personalización tiene un botón que es el, que tú lo prendes, que se prenda automático vaina y ellos parece que se le olvidó. Dijeron. Tienen un, déjame callar. Tienen el check list. No puedo seguir como una cobra. Te callas mucho, ¿eh? ¿Para qué tienen el check list la vaina? Para eso mismo. Que están haciendo un avión que viajara de Nueva York a Londres menos de dos horas. Eso era lo que hacía el, el. Concord. El Concord. Pero lo que lo están haciendo es que para montar gente normal y vámonos. El Concord. El que. La gente normal. En menos de dos horas, un avión que están haciendo ahora. Lo que pasa es que la industria aeronáutica renunció a eso porque es que sale demasiado costoso. Muy caro. Y la cadena de costo que tiene una línea aérea son demasiado, o sea, tú no te imaginas lo, lo ínfimo que es lo que se gana, se gana una línea aérea por cada ticket que vende. Y no, y que el pasajero hoy en día no es el mismo de antes. O sea, ahora el pasajero lo que quiere es volar barato y llegar seguro. Llega seguro, sí. Entonces el Concord, bueno, a menos que. Bueno, hace una semana hubo, hace una semana hubo una cantidad récord de aviones en el aire, hubo doscientos cincuenta y seis mil aviones al mismo tiempo volando. Y nos chocaron. ¿Qué día que bueno? No, que día en el, en veinticuatro horas, mentira, dijo una mentira. ¿Tú sabes cuál es el día más seguro? En veinticuatro horas hubo doscientos cincuenta y seis mil aviones, más o menos. Que es el número, el número más alto en la historia de vuelo, que se registró en una lapso de veinticuatro horas. Sí. Según lo que dice esa página. Dice por aquí el capitán Urtecho, saludo al capitán Urtecho, síganlo en Instagram, que ahí tiene el video del monitoreo aéreo del tráfico de la ciudad, ahí estoy viendo. Se compró un dron, fue el el capitán. Varios, varios. Varios drones. Sí, él tiene, él tiene un. Tiene varios drones, dándose un servicio valioso que es del capitán, sí, síganlo. Eh, Capi Urtecho, eh, y el capitán Urtecho dice. Dice por aquí. No me puedo poner a deflacar a los pilotos. Ganas no me faltaron, Capi, pero. Dice por aquí, se supone que a partir de cierta altura uno de los pilotos debe tener mascarilla de oxígeno funcionando. Sí. Dice el capitán. Pero perdón, eso en comercial tiene que estar las dos funcionando. Eh, dice el capitán Urtecho, por aquí. O sea, deben funcionar. En comercial tiene que estar las dos funcionando, no puesta, pero sí tiene que funcionar obligado. Bueno, el caso es que, bueno, 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 no sé cómo pasamos de la muerta a los aviones. ¿Cómo fue que llegamos aquí? ¿Cómo fue que llegamos aquí, Peter? ¿Fue Peter? Ah, que me invitaron a parapente. Ah, sí, lo del parapente. Lo del parapente, para hacerme la entrevista, yo me negué a montarme en el parapente. Y cuando le dije al pana, pues parece que él se molestó, me dijo, ah, pues entonces no, pues entonces no. No. Sí, no. Si tú quieres dar el payola a tu parapente, yo no soy la persona. Pues entonces no. ¿Cómo que en parapente? ¿Y cómo él te va a hacer la entrevista? Boceándote. Wey. ¿Y cómo entraste a la radio? Alberto, ¿cuáles fueron tus iniciales? Y yo que me he puesto a buscar videos de parapente y va en en YouTube y he encontrado accidentes en parapente. Ay, mi amor, no. No, porque toda la entrevista dice. Yo vi uno, ¿cómo que se llama la vena? Cuando los vientos se cruzan. Vientos cruzados. Así que se llama. El pana iba, no, el pana iba bajando su montaña y vinieron unos vientos y le hizo un viento. Fua a la derecha y después el otro. Y el tigre salió como un remolino dando vueltas. Y cayó allá de granado. Ay, no. Alberto, ¿y en el futuro? ¿Cómo te ves los medios? Nada, yo no me jodejo. Alberto no se tira. Alberto no se tira ni siquiera en dudú. Imagínate tú. No, pero tú no tienes que nadar para eso. Ellos te ponen un chalequito y te pero un tipo en una canoita. Y créeme que el chalequito hace su trabajo porque tú te siembra y tú quedas noqueado. Y tú dices. Dice por aquí una amiga que tú eres una hater profesional, que todo lo odias, que eres un maculado, que odiste la maestría, que baile de huele, caes muy bien con tu forma, dice ella. No, mira, yo no soy tan odiante fue hoy que me levanté así como cruzada, pero yo soy un pan de Dios. Vamos a la pausa, luego de la pausa, luego de la noticia de esta influencer que le entraron apuñaladas en, en, ¿dónde fue que yo dije? En Rusia. ¿Cuál era apellido? Por burlarse de, 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 del novio. Cagadrobla, ¿cómo es? No es cagano. Caterina Karaglanova. Karaglanova, Karaglanova. Vámonos a la pausa y venimos a Eduardo entonces hablando de. Las mentiras de los esposos, de los hombres casados. Ya venimos, así que no te quites ocho cuarenta y siete minutos, ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis punto cinco. Y déjame ver si encuentro algo que poner. Ah, sí, me lo he encontrado.